Esta semana, en el show de NTN Recuerda que eres pobre Recuerda que eres pobre La culpa de todo la tiene la fuerza Rage Against the Matchy Soy Mapuche con onda Hola, bienvenidos a la belleza bipolar Cuma, cuma, cuma Sin un bono no comía No trabajan todo el día Y si te perdiste el sábado pasado Puedes ver el reestreno de Bruto Marx Además de un nuevo estreno de Bilén Tupar La Misa Pop El análisis del show de NTN Solo en ComediaPlay.com Tu entrada a la risa Recuerda que eres pobre Recuerda que eres pobre Te daré lo que solo quiero